Luego de la aprobación de la reforma a la salud, partidos como Cambio Radical han alzado su voz señalando las preocupaciones sobre los puntos importantes que para ellos podrían afectar el funcionamiento del que sería el nuevo sistema de salud de los colombianos. Artículo cuarto, es un tema trascendental dentro de esta reforma porque hablamos del modelo de salud y ese modelo hay que hacerlo en concordancia con la ley 1751, que es la ley estatutaria. No podemos olvidar que la salud es un derecho fundamental y vemos cómo ese artículo cuarto nos deja en manos de un CAP, nos deja la operatividad en manos de un centro de atención prioritaria. Yo lanzo un SOS y veo que ojalá la división de poderes, esa gran corte constitucional, vea que el artículo cuarto de este proyecto de ley no está haciendo consonancia con ese núcleo fundamental de lo que es el derecho a la salud. Voceros de las entidades prestadoras de salud señalan que esta reforma desconoce los avances en atención y cobertura que se han tenido en el modelo actual y afirman que con los centros de atención primaria se ponen en riesgo cerca de 8 millones de enfermos crónicos. Las EPS se liquidan y se está creando una nueva figura que realmente no tiene nada que ver con lo que es hoy una EPS porque es una figura que se llama gestoras, que hacen unas funciones de articulación, pero para cumplir esas funciones de articulación de cara al usuario no definen cuál es la red de servicios, cuál es ese directorio médico al cual los colombianos tenemos acceso, no hacen auditorías concurrentes, decir lo que se está haciendo es realmente lo que necesitamos, una parte fundamental para que esos recursos realmente alcancen para todos los colombianos y tampoco hacen gestión de riesgo, ni de salud ni gestión de riesgo financiero. Esperan que en su paso por plenaria de Cámara de Representantes se ponga la lupa de estos puntos y se pueda diseñar un mejor modelo que no afecte los avances obtenidos ni se ponga en riesgo la atención de los usuarios. ¡Gracias!